El pasado 14 de noviembre fue decretado en el país el estado de alerta sanitaria por los hechos que han acontecido. Por ello el Ministerio de Salud presentó una guía para el cuidado de la salud mental y medidas para optimizar las atenciones en la red asistencial. Han aumentado los llamados al Fono Salud Responde en un 25% y en lo que se refiere a licencias médicas de salud mental, estas se han incrementado en un 22% desde el pasado 22 de octubre. Debido a esta situación hemos también creado una guía del cuidado de salud mental. Esta es una guía muy sencilla que es para las personas, para la ciudadanía. Está enfocada en los niños, en los adultos mayores, en los jóvenes, en los padres. Primero que nada para dar tranquilidad. Lo segundo es muy importante que conozcamos cuáles son esos síntomas, cuáles son esas señales de alerta que nos hacen pensar que esta persona está viviendo una situación crítica desde el punto de vista de salud mental. Sabemos que la incertidumbre produce angustia, produce temor, produce rabia y produce miedo. Y eso produce una serie de síntomas en las personas que hacen que muchas veces produzcan síntomas físicos, orgánicos y también hay síntomas más complejos, como hemos visto que las mismas personas de repente empiezan a tener síntomas orgánicos como dolor de cabeza, dejan de alimentarse y también se puede ver un aumento del consumo de alcohol y medicamentos no necesariamente indicados por un médico. Esta guía no solamente cuenta cuáles son las señales de alerta, cuáles son esos factores de riesgo que hacen que una persona pueda tener síntomas más severos, pero también ayuda a decir cómo ayudar y enfrentar a un niño, a un adulto mayor y a un joven. El documento está disponible para consulta y descarga en la página web del Ministerio de Salud. En la red de hospitales no se han podido expectuar 12.000 cirugías, por lo que a través de la alerta sanitaria se pretende dar más flexibilidad a los directores de hospitales y así resolver el problema. Son personas que deben llevar meses esperando, por lo tanto, que no se les haya realizado su cirugía en más de estas cinco semanas que llevamos en esta situación del país, es que queremos ponernos al día y para eso le hemos pedido a los directores de establecimiento que también se prioricen las cirugías oncológicas. De estas hay 4.000 cirugías oncológicas que nosotros debemos realizar a la brevedad porque los pacientes oncológicos no pueden esperar. Para esto, si bien el decreto de alerta sanitaria es hasta el 1 de diciembre, nosotros vamos a extenderlo, vamos a extender este trabajo que vamos a realizar en los distintos hospitales del país. Esperamos que, si bien esto pueda realizarse hasta el 31 de marzo, si la situación continúa, no vamos a tener problema en extender este plan que vamos a implementar hasta antes de la campaña de invierno del año 2020. Otro de los temas a resolver son las consultas médicas de especialidad, 300.000 de las cuales no se han podido realizar en las semanas de movilización. Por ello, se anunció la apertura del centro médico de los hospitales hasta las 20 horas de lunes a viernes e igualmente los fines de semana, extendiendo el horario incluso de la entrega de medicamentos.